Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el neerlandés Max Verstappen y bueno, Verstappen da el visto bueno a la marca Honda y bueno, como sabemos a partir del próximo año el equipo Red Bull llevará motores de la automotriz japonesa Honda y el piloto neerlandés Max Verstappen cree que ha sido una buena decisión y bueno, pero yo no creo que sea, no sé si el equipo Red Bull se va a beneficiar con Honda porque bueno, recordemos que ya ha tenido muchos problemas cuando estaban con McLaren y también lo mismo tienen ahora con Toro Rosso pero vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao